En el capítulo de hoy nos uniremos a la banda de Franklin, haremos misiones para él y conseguiremos mucho, mucho dinero Además de carros y liberaremos también a la banda de Groove Street junto con Carl Johnson Así que no olvides apoyar con tu like para que el Cecilio crezca en esta banda hasta hacer el jefe, chaval Bros, estamos con el Cecilio Elfali Chavales, estamos entrando por el cuartel general de los Groove Street Esto es la banda de Franklin y como ven nos vamos a unir, ¿vale? Miren, chaval, ahí tenemos el punto donde se une uno a la banda Miren Franklin como está aquí, compadre Y ahora nos va a hacer un miembro Toma, remember, respect, everything Tenemos un bate A ver, nos han dado esta moto que es un poco pastelera, pero bueno, bro Es buena para la primera misión Ahora voy a coger Fali Fali, vamos, tío A ver, chavales, vamos a ir porque tenemos que defender territorios Fíjense que guapa está la entrada de la base con una torreta y todo, tío Espérate, que me voy por aquí Oh, mire, están pegando uno de nuestra banda, tenemos que defenderlo ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Ey! No se metan con la gente de mi banda, en serio, que estoy muy loco y el Fali más, ¿eh? No sé dónde se han metido Creo que están, mírenlo Están en el callejón Ven aquí, tío Este tiene un cuchillo, hermano Toma Oye, oye, ¿de dónde saca el Fali la pistola, bro? ¡Ey! Fíjate, se venía a matarnos con eso, tío Vale, le he cogido un arma a este hombre y ahora yo voy armado ¡Uh! Chavales, miren lo que cogió el Fali Lo cogió de este coche Que miren qué guapo está Un lowrider y encima tiene armas dentro Miren qué guapa la pipa A ver, nos llevamos este coche ¿Por qué? Porque lo vamos a llevar a la base de los Groove Street Porque lo vamos a utilizar por una misión Mira, ya estamos aquí en la base, brother Y se lo vamos a dejar a un miembro que nos está esperando que lleguemos con el coche Esto nos va a servir para después infiltrarnos como bala en una misión epic Ahí se va el socio con el coche Está súper guapo esto, ¿eh, bro? Esto es el C de la banda de los Groove Street siendo el niño mafia Encima tengo la camiseta incluso de la banda Toma Miren cómo hago las flexiones Soy el más rápido Toma El más rápido gana el puesto Y yo se lo voy a ganar al falillo Mira, mira Toma, toma ¡Venga, Fali! Ahora sí que se va a liar, tío ¡Uh! A ver, brother Tenemos que liberar a la banda de los Groove Street Que están detenidos ahí, ¿vale? A la auténtica banda con Carl Johnson TJ Para los que no lo conozcan ¡Uh! Miren este tío Quítate del medio, hombre Vale, esta gente Han despejado la entrada Así que nosotros tenemos que pasar Miren qué arma me cogí del equipo del ZUA, chaval Joder, miren, miren Tenemos un poli ahí Vale, Franklin ha eliminado a ese poli Vamos, vamos Uno se ha metido por aquí Vámonos Toma Máquina Franklin en Moreno Liberemos a la banda, tíos A ver, nos vamos, chaval Ha llegado la hora de correr ¡Vámonos! Miren con lo que me he escapado De lo que es la policía De la prisión, ¿vale? ¡Oh, oh! ¡Qué guapo, tío! Llevamos un furgón blindado Que ahora lo vamos a llevar Tallé No me explico cómo ese hombre Fique agarrado porque yo pegué Contra el coche, ¿eh, bro? Impresionante el agarre Que tiene ese hombre en la mano ¡Oh! Nos viene mucha poli, tío Lo bueno Que este coche Fíjense lo que tiene aquí delante Una pala Que arrasa con lo que pille, ¿vale? Mira, mira, mira Toma ¡Oh, oh! ¡Qué guapo, tío! Vale, yo creo que va llegando La hora de ir A los Santos Custom Ya estamos aquí Vamos a modificar Cacharro este Toma, miren el mecánico Este va a hacer Que no lo va a arreglar, ¿no? Parece que el mecánico No sabe muy bien Dónde tiene que ir A ver si se pone en el punto Ahora sí Ahora sí, tío ¡Brothers! Suscríbanse a tope Porque vamos a hacer un asalto Como si fuéramos los balas ¿Vale? ¿Para qué? Para que las otras bandas Vayan a por ellos Fíjense cómo estoy haciendo Con los coches de todo el mundo, bro Mira, atención ¡Bum! ¡Toma! Hemos atravesado la puerta, chavales Ahora sí Tenemos que robarles el dinero Espérense Fíjense cuántos, tío Estos se quedaron dormidos Se quedaron en trauma ¡Ahí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Despejamos esta zona ¡Oh! ¡Miren ahí arriba! ¡Tenemos al SWAT! ¡Chaval! Tres estrellas Hay que cogerse los furgones Estos con dinero Pero creo que solo me voy a poder llevar a uno, tío ¡Venga, todo el mundo arriba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Fíjense cuánto dinero, ¿eh, bro? Ahora sí ¡Joder, locos! Se salieron del furgón Vale, pensé que se habían salido Pero lo que es que están enterrados en el dinero, hermano No se ven ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aparta, hombre! Toma, ya hemos llegado, chaval Hemos llegado a lo que es el punto de lo que viene siendo el despiste Hemos despistado a la policía Voy a llamar, jefe A ver, el teléfono de KJ lo tengo que tener en la agenda, tío A ver si lo tengo, míralo Aquí está KJ, coge el teléfono, joder ¡Cógelo! ¡Oh! Miren lo que nos dio KJ Un regalo para nosotros Nos regaló algo Un vehículo, ¿no? Parece una moto, no sé Vamos a ir a su casa a ver qué nos regaló Como pueden ver, hemos subido de rango con Cecilio, ¿vale? Y ahora mismo somos un miembro gold de la banda Tenemos el símbolo de oro en la camiseta Y hasta una cadena de oro, hermano Y aquí tenemos a KJ Fíjense, Franklin Franklin es un pismeo al lado del KJ KJ es el que parte del bacalao Y mira lo que me ha regalado ¡Ojo! Toma, chaval Guapísimo, díselo Encima lo he creado yo Porque este Lambo no está con estos neones así en los lados Lo he puesto yo Y me ha quedado de fábula, hermano A ver, chavales Este coche no es gratis ¿Vale? No te asustes, hombre ¡Tú me fali! Este coche no es gratis, como os decía Así que tenemos que hacer una misión con Falillo Ahora es la misión en la que Falillo se va a involucrar, ¿vale? Se supone que para esta misión es para que vamos a necesitar el coche este de los balas Porque el Falillo va vestido de los balas, hermano ¡No ve el Lambo este cómo corre, bro! ¡Hijo! ¡Uy, qué conducción, bro! A ver, a ver Vamos con cuidado, tío Vamos pisándole, vamos con cuidado Pero voy a 250, ¿vale, bro? ¡Qué máquina, tío! La verdad que este coche me gustó mucho Déjame en los comentarios si a ti te gustó este Lambo, brother Porque de la gente que comenta en los comentarios Voy a elegir un comentario en especial Y ese ganará su nombre en el próximo vídeo, hermano Estoy visualizando al Falillo que se está acercando al objetivo, ¿vale? En la maleta no hay nada, ¿vale? El Falillo lleva la maleta vacía Pero vamos a distraerlo como si hubiera un trato Fíjense, se cargaron al tío de la granja Y le robaron la granja, ¿vale? Chavales, el objetivo Es cazar a BxMog, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese de los balas, bro Es un traicionero Y ya lo saben si jugarán al San Andrés, hermano ¡Pam, pam! ¡Comenzó la acción! ¡Uh! ¡Miren eso! ¡Joder! Ese misil venía para mí Me paró el coche Menos mal, bro Ahora se van a enterar ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ven aquí! ¡Joder! No sé ni lo que hago, tío Estoy disparando al aire Se me va la pistola Echa la metralla ¡Está para todos lados, bro! Y ahora sí Fíjense, ¿eh? Hay un mogollón ahí dentro, ¿eh? Tenemos que entrar en la casa ¡Miren! ¡Uf! Esa señora me pegó unos cuantos tiros, ¿eh? ¡Ey! ¡Miren este! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a entrar! ¡Fally, vamos! ¿Dónde está el Fally, tío? ¡Uh! ¡Motre mía! ¡Joder! ¿Dónde está el alfalillo, tío? ¡Que no viene! ¡Ah! ¡El Fally está fumando! ¡Joder! Ahí lleva a Joder ¡Toma! Ahora te vas a cagar ¡Bum! Vale, entramos a la habitación Porque el gran Smog está escapando, ¿vale? Y yo qué sé, tío Me da que tiene un rehén de mi familia, ¿vale? Yo creo que se han llevado el Papa Manuel, hermano ¡Uf! ¡Qué susto me dieron esos dos, tío! Los de antes A ver, aquí no está mi Smog Vamos a salir Se ha llevado el Papa Manuel ¡No lo puedo creer, bro! Creo que mató al Papa Manuel ¡No! ¡No lo mató! Está diciéndome que no me acerque o lo matará Pero no lo voy a permitir, bro Voy a dispararla ¡Ey, he fallado! ¡No, no, no! Miren cómo nos dispara el gran Smog Me dio la pierna y el Papa Manuel escapa Pero miren quién llegó Llegó CJ, hermano ¡Miren, miren, CJ! ¡Toma! CJ nos va a salvar ¿Qué susto se llevó el Cecilio? ¡Joder, chaval! CJ ha vuelto a acabar con gran Smog, hermano ¡Jo, jo! Atención porque CJ está cuadrado, hermano ¡Mama mía! Vale, se supone que este hombre nos ha ayudado A recuperar a nuestro Papa Manuel, ¿vale? Hacer miembro de esta banda Y hacer un líder Vaya, por así decirlo ¡Adiós, CJ! Te dejo, tío Tenemos que despedirnos de nuestro compadre CJ Porque viene la poli, bro ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahora sí, tío Ahora vamos a ir para caza Porque le ha saltado al Papa Manuel La alarma de que están robando en la caza al Papa Manuel, ¿vale? Llevan Cini por allí, ¿no es, ah? Y con pizel han metido a lo que ocupa, ¿sabes? Espérate que me la hago por aquí, hermano Lo mejor falillo, vale, en medio Parece una linterna a la cabeza, ¿sabes? ¡Mama mía! Vamos a darle caña, tío ¡Qué guapo, loco! Chaval, ¿cómo se escucha la alarma desde el principio de la calle, vale? Esta gente no se van a esperar que venimos los tres, ¿vale? Y encima armados, tío ¿Qué le pasa al Fali, tío? Y yo, Fali, va a derca, hombre ¡Vamos! Chavales, los ladrones están huyendo, mírenlo He cazado a uno, tío He cazado a uno Vale, he cazado yo a uno Y Papa Manuel ha cazado al otro, ¿vale? Pero creo que hay más ladrones, tío Vamos a dar una vuelta ¡Ey, miren eso! ¡Ju, ju! ¡Toma, chavales! ¡Los hemos atrapado, ¿vale? Ahora sí, brother Hemos recuperado la casa, por cierto Se ha ido la vecina, tío Porque ha quitado la alambrada y la casa normal Que se me dan lo que ocupa, y yo ¡El caso de, brother! Que hasta aquí el capitulazo Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo, tío ¡Chau!